Una jornada importante para todos los devotos y creyentes en la ciudad de Río Gallego se llevará a cabo el próximo día jueves porque se realizará la entronización de Mamantula, la primera Santa Argentina. Conocemos los detalles en la voz de Rosita Díaz. La verdad que es una gran alegría entronizar a Mamantula, nuestra primer Santa Argentina, una mujer de fe, una mujer comprometida con la iglesia y una mujer también con mucho coraje que supo desafiar los mandatos culturales de su tiempo. Bueno, cuéntenos qué sería una entronización para los que no sabemos. Bueno, una entronización es poner una imagen, en este caso la de Mamantula, en un lugar especial. Nosotros hemos construido un lugar especial en el Santuario María del Rosario de San Nicolás para que Mamantula esté allí, para que los devotos puedan ir a saludarla, puedan ir a rezar, puedan ir a encontrarse con ella. Entonces, el día jueves 7, que es el día también de su festividad, el 7 de marzo es el día de la festividad de Mamantula, a las 19 horas vamos a hacer una peregrinación alrededor del santuario, en las calles que circundan, que son jurisdicción del santuario. También como modo de dar a conocer también a Mamantula, al barrio, porque muchos la conocieron ahora y otros los vienen conociendo y otros todavía tienen que descubrir a esta gran santa Argentina que tenemos. Eso le iba a preguntar, importante debe ser, ¿no?, para los argentinos y para los más devotos tener una santa de nuestro país. Sí, es la primer santa argentina. Bueno, como decía también, es una mujer que desafió los tiempos precoloniales en esa época, sobre todo peregrinando el norte argentino, llevando evangelización, llevando la palabra de Dios, llevando los ejercicios espirituales de San Ignacio. Así que, bueno, es una gran mujer santa que tenemos hoy en Argentina, como para imitar, digamos, porque ella, siendo con otras mujeres, caminó muchos kilómetros para llevar esto, la evangelización, para llevar los ejercicios espirituales de San Ignacio y para dar, en definitiva, a conocer la palabra de Dios y dar a conocer a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!